Es muy importante tener presente que lo que ha ocurrido es que fruto de la pandemia se ha cerrado todo el sistema educativo argentino, los edificios se han cerrado y pese a eso las universidades públicas y en particular la Universidad Nacional de Mar del Plata ha tenido una política de aulas abiertas y esto ha sido posible en gran medida por el enorme esfuerzo de sus docentes, de sus trabajadores universitarios y de los estudiantes que todos hemos hecho el esfuerzo de adaptarnos a esta modalidad virtual, hubo más de 2.100 asignaturas que se dictaron de manera virtual en todas las facultades y en todas las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, o sea que hemos podido garantizar el dictado del primer cuatrimestre en un porcentaje muy alto, en un 85%, por supuesto que asignaturas que tenían un contenido práctico con necesidades de participación en laboratorio y institutos, eso no se ha podido hacer, veremos qué nos depara la evolución sanitaria del segundo cuatrimestre, pero la verdad que estamos muy orgullosos de todo lo que se ha hecho, bueno, también siendo conscientes de las limitaciones, de la falta de conectividad, de problemas sociales preexistentes que emergen, por supuesto, con mucha claridad en esta pandemia y allí también hemos estado para dar una mano con la conectividad a quienes más lo necesitan. Así que yo creo que lo hecho es muy positivo, estamos muy orgullosos y ahora vamos a iniciar el segundo cuatrimestre de manera virtual y vamos a ver cuando las condiciones sanitarias lo posibiliten comenzar a hacer una mayor cantidad de actividades académicas de forma presencial, empezaremos dándole prioridad a las actividades prácticas que no se pudieron realizar en el primer cuatrimestre y paulatinamente y respetando los protocolos, el distanciamiento, ver qué presencialidad se puede recuperar, pero teniendo absolutamente claro, y esto lo quiero subrayar, que dependemos de la evolución de las condiciones sanitarias en la zona en la que se asienta la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por ver el video.